Con gran éxito se realizó la octava capacitación para periodistas que promueve el círculo de líderes de la información en la provincia. Para esta oportunidad se contó con la participación del experimentado en temas periodísticos, Carlos Conde Piminchumo, actual director periodístico de un importante medio televisivo. Sí, yo creo que como les dije al inicio no era una especie de enseñanza, sino más bien una especie de compartir algunos aspectos que uno va, digamos, aprendiendo en el trabajo diario. ¿Cómo describir el periodismo actual que se realiza en La Libertad? Yo creo que hay mucha oferta periodística. Lo interesante es que aprovechemos todas las oportunidades que nos da la tecnología y que nos permite ahora las redes, las nuevas plataformas. Hay que aprovechar para que nuestro producto sea cada día mejor y tengamos la misma capacidad que tiene cualquier persona en el mundo de convertir nuestra noticia, nuestro producto periodístico, en algo, digamos, interesante, que cautive mucha audiencia, que cautive a más internautas, etc. ¿Crees que algunos colegas han deformado la función primordial del periodismo y lo han convertido en una función extorsiva? Hay en todos lados. Yo no me atrevería a dar nombres, pero esas cosas hay desafortunadamente en muchas partes, en todo el país, en Trujillo han caído en los últimos meses dos periodistas por ese lamentable hecho. Pero bueno, creo que lo que dijimos al final es la mejor manera de combatir aquello es que nuestra labor periodística honesta sea lo más profesional posible para que la gente tome en cuenta, o nos escuche, o nos vea más a nosotros que a aquellos que quieren aprovecharse del periodismo. ¿Cuánto ayuda la tecnología al periodismo? Muchísimo. Sin embargo, es una amenaza para algunos. Es una amenaza para el medio impreso, lo ven como una amenaza. Sin embargo, debería convertirse en un reto. Algunos piensan que para la televisión puede ser una amenaza el hecho de que solamente lo veas en un móvil, y ahí viene justamente el reto. Y ya hay muchos estudios que hablan de producción audiovisual distinto para televisión como para móviles o para internet. Entonces, lo interesante no quedarse, es estar actualizándose permanentemente y ver en qué espacio me desarrollo mejor.